El mirador Mira Mera Celebrando mi cumpleaños Aquí estoy Bienvenidos a un nuevo video para Planeta Laboratorio Hoy estamos en uno de los miradores que tiene Pastaza para ofrecerles Estamos en el Cantón Mera y este mirador se llama Mira Mera Está a dos dólares e incluye acceso al nido, a los columpios y a unos miradores increíbles Este letrero que observan aquí es su punto de referencia Ya que el mirador está justo a un lado de la vía con vista al gran río Pastaza Al ingreso podrán ver una imagen con el famoso nido y hay espacio de parqueadero Basta con bajar unas cuantas gradas para encontrarnos con este bello nido Que por cierto los dueños planean construir muchos más Juliana de aquí de la Amazonía mi amigo Le llamamos el nido del amor o también le llamamos como el nido del cucupacho Este es un nido de un ave que se llama cucupacho O también le llamamos como horropéndula Entonces nosotros hemos imitado al nido A este nido le invitamos Entonces normalmente la gente llega para tomarse la foto Llevarse unos buenos recuerdos Pero eso no es todo Seguimos bajando otro poco Y nos encontramos con estos columpios para los amantes de la adrenalina Hola amigos, ¿cómo están? Soy famosa en planeta laborataria No, mentira Bueno, dile a mi familia que la amo Usando todas las medidas de seguridad Los guías del lugar te harán pasar un momento súper divertido Mientras te lanzan a la aventura Y la forma de impulsarte es bastante interesante ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Qué complejita la chanita! ¡Muchas gracias! Somos guías capacitados Tenemos certificados Que hemos cogido nuestros cursos en deporte full extremo Deporte de aventura Entonces nosotros venimos desde Baños trabajando Tienen que ver esto porque la simulación de ese nido gigante Es de este Que si es real Y aparte entre otros servicios también tengo a mi amigo que lo va a encontrar siempre aquí Que les puede hacer fotos increíbles Por un dólar Tres poquitos con un dólar Que está genial también Además Miramera cuenta con un pequeño bar donde encontrarás snacks y bebidas También tiene espacios de descanso con hamacas, sillas e incluso un globo bastante llamativo Que se lo van a disfrutar como no tienen idea Así que ¡Venga!